¿Quién quiere ver el juego con los juguetitos técnicos? ¿Quién quiere verlos? Te portas machín y no corres No seas acatón, cabrón, quédense pa'ca Vente, vente Vente Vente, vamos a ladrar en los dos Abrazados, vente Vamos a ladrar en los dos abrazados Vente Los dos abrazados, vamos a ladrar ¡Qué bonitos! ¡Mira los colores! Vente Abrazados de piernas y todo ¿Qué pasa, Inglaterra? ¿Por qué te asustaste, cabrón? ¿Por qué te asustaste, cabrón? ¿Por qué te asustaste, cabrón? Las dos abrazados, cabrón? admin ¡Gracias!